Música Activistas del diario Le Humanité, Partido Comunista Francés y Círculos Bolivarianos de París debatieron con jóvenes venezolanos sobre la realidad política del proceso revolucionario que despierta a Chávez en el continente latinoamericano, así como la crisis neoliberal que se desata en los países europeos. Recibiendo la visita de estos compañeros que son un grupo de lectores de un medio que se llama el Humanit, que es uno de los pocos medios que se atreve a romper el cerco mediático y defender de alguna manera el proceso que están viviendo nuestros países latinoamericanos y como siempre pues el mensaje de estos compañeros que nos visitan desde lejos viene cargado de bastante compromiso. Vemos como observan desde afuera que nuestro proceso más allá de ser una lucha doméstica representa la posibilidad y una esperanza de cómo conducir las políticas para otros países del mundo. Por ejemplo, los jóvenes franceses que están viviendo en este momento el recorte a nivel presupuestario de la educación, de la salud, los abuelos franceses como estos que vivieron en carne propia el recorte del sistema de seguridad social, las jubilaciones que se le han ido retardando, mientras están observando acá pues que el proceso en Venezuela ha venido por el contrario facilitando la inscripción dentro de estos procesos a través de planes como la gran misión en Amor Mayor. Pero es también porque lo que se pasa en Venezuela nos preocupa todos, lo que se pasa en América Latina, lo que se pasa en América Latina y todo el mundo entero, especialmente Europa, que está en train de subir una crisis terrible. Lo que se pasa en Europa y en Francia es todo lo contrario de lo que se pasa en Venezuela. Si bien la crisis es del capitalismo, es siempre el pueblo quien la sufre. Ante esta realidad, desde Venezuela también se manifiesta la solidaridad hacia los pueblos europeos. La mejor forma, además del abrazo solidario enviado y el calor humano, es continuar profundizando, defendiendo y profundizando cada uno de estos espacios, de estos logros, y seguir avanzando en la construcción de una sociedad más igualitaria, con mayores oportunidades para todos. Desde aquí, luchando para que así sea en todas las sociedades de la tierra. Yo creo que la mejor solidaridad que podrías dar, es de re-elir el presidente Chávez y de continuar la revolución que está en train de se pasar para mostrar que existe un otro mundo, que un otro mundo es posible. Creo que es nosotros que debemos agradecer el pueblo vénézuéliano porque él está en train de realizar con otros pueblos, como el pueblo cubano, el pueblo boliviano, el pueblo ecuatoriano. Saludos por el pueblo vénézuéliano, la parte del pueblo francés. Y viva Chávez, viva el pueblo vénézuéliano. Viva Chávez y viva el pueblo escogoté, viva el pueblo pecadores y viva el puebloiel. Gracias.